Yo soy un pobre peregrino cargado de tribulación, pero con sinceridad te espero la eterna gloria de la acción. En la hermosísima ribera del río de la vida y luz, luzaré de dicha eterna al lado de mi buen Jesús. El mundo no podrá quitarme la paz que halló mi corazón, pues con Jesús sobregozarme de la más dulce comunión. En la hermosísima ribera del río de la vida y luz, luz, cosa re de dicha eterna al lado de mi buen Jesús. ¡Gracias por ver el video!